Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez como dice el título, el día de hoy estamos de vuelta dentro del modo clasificatoria en Mobile Legends y como pueden ver estamos aquí con XBORG porque en verdad para serles honestos lo elegí ya que ningún equipo lo había baneado en el modo selección entonces como estaba todavía ahí suelto dije ¿por qué mejor nosotros no nos los llevamos? porque de esa manera evitamos que los del equipo enemigo se lo puedan llevar entonces como nos tocó el primer pick pues de frente lo elegí y pues a ver qué es lo que sucede también hemos jugado muchas veces con XBORG en partidas en el canal así que no hay ningún problema, es un buen personaje, es un buen combatiente, tiene buen daño, buena resistencia bastante letal muchas veces y pues también es una buena opción para poder utilizarlo en el modo clasificatoria en nuestro equipo también tenemos aquí un pandita que está aquí persiguiéndole a Valir, también tenemos un Granger que está aquí que quiere disparar un Bale del Señor de los Vientos que sigue lanzando pues tornados a todo el lado y finalmente una Silvana que está en la jungla y como le ven tiene el buff moradito para que pueda seguir en combate por otro lado en el equipo enemigo tenemos una Leila aquí junto con el Tigreal que están los dos luchando en la línea inferior tenemos también un Argos que se está peleando con nosotros, tenemos un Valir que está en la línea del medio y finalmente tenemos un Gushon que está pues en la jungla del equipo enemigo aquí Bale de nuestro equipo que le quiere robar todo y efectivamente le roba la lechuguita y pues todo tranquilo le quita un contador temprano y también oro al pobre de Gushon pero igual aquí seguimos peleando en la línea superior ahí está Argos que nos quiere pues ya nos ha bajado buena vida ok ya se ha acercado, ustedes saben bien que Argos siempre es medio, o sea medio lanzado ok ya le activa su primer poder, te lanza su manito, se acerca a ti, te golpea, después te lanza su estocada entonces te baja cierta proporción de vida bastante interesante así que tampoco es bueno confiarse y lo bueno con el Sborges que nos podemos curar con los tarritos que él deja como su pasiva por ejemplo aquí ustedes ven que cada vez que tenemos el termómetro alto activamos algún poder específicamente el primero y va soltando tarritos que nos permitan regenerar vida y también regenerar nuestra armadura lo cual está muy bien, o sea es bastante útil cuando estemos en combate con este hombre y querramos regenerar un poquitín de vida sobre todo para poder seguir luchando y no nos terminen eliminando aquí ya viendo que no se acercaba nadie, que no había nadie entonces recién decidir por el cangrejito de oro para poder tener alguito extra por otra parte aquí abajo hay una fiesta, o sea todo el mundo aquí se ha juntado a bajar absolutamente a todos, aquí por ejemplo está Kai que se quiere bajar al Tigreal aquí como que lo ve, lo alcanza, lo petrifica, le lanza la segunda pero aquí sí es una jugada muy arriesgada donde se acerca demasiado a Tigreal y pues lamentablemente la torre le baja la vida llega a Valir y lo termina matando nunca se confíen gente porque como siempre les digo es un juego 5 contra 5 así que si ustedes van por una presa lo más probable es que vengan sus aliados le apoyen y pues termines muriendo siempre tengan cuidado de a quien le persiguen en donde le persiguen, en que parte del mapa le persiguen y según eso pues puedan estar todos tranquilos en combate por otra parte nosotros seguimos acá ayudándole a Silvana y también a Bale que está por ahí atrás peleándonos en este caso con Gushon explotamos y goodbye se va el más allá lo terminamos eliminando al pobre oro porque no tiene mucha defensa física entonces lo podemos bajar sin ningún problema por otra parte aquí está Silvana junto con Bale que se están bajando muy bien a Valir o sea el Bale totalmente imparable viento por todo lado y también la Silvana pues con sus habilidades con tiempo de control le facilita un montón las cosas al Bale para hacer un muy buen combo y poder bajarse a la gente sin ningún problema así que esos dos están muy bien por acá por otro lado aquí está el Pandurri que pues lo están ya haciendo apanado o sea vean la Lina lo está golpeando ahí se escapa a las justas porque si ustedes han visto si el Tigra le jalaba el Panda se moría porque yo no tenía absolutamente nada de vida y si el Tigra le jalaba pues adiós o sea terminaba muriendo aquí por ejemplo están flanqueando al pobre Granger lo matan de la manera más abusiva posible aquí Bale se termina bajando también muy bien a Gusion pero sí o sea pobre Granger le han lanzado de todo o sea le han lanzado ulti le han lanzado un cañonazo en toda su cara entonces pues sí lo han abusado al pobre hombre inclusive en la torre lo han matado bueno son cosas que a veces pasan por otro lado aquí estamos nosotros en la top lane junto con el Pandurri para bajarnos a largos como saben el largos es medio mañoso así que siempre va a tratar de atacarte cuando tenga su último poder para poderlo activar y con eso bajarte buena vida mientras no lo tenga como que se relaja se escapa un poquito está como que medio asustadito porque es su punto fuerte o sea su ulti es su punto fuerte aquí llega Gusion nos quiere atacar no pasa nada tampoco porque recordemos que el punto fuerte de Gusion es que te acierte con su primer poder mientras no lo haga todo está bien o sea lo que ustedes tienen que evitar cuando jueguen contra un Gusion es que este hombre les lanza su primer poder si ustedes evitan eso todo tranquilo ese es el punto débil de ese hombre que ustedes se muevan continuamente que calibre mal su primer poder y con eso ustedes se van tranquilos y pueden seguir luchando en una teamfight o se pueden escapar sin ningún problema porque si te aciertas se acerca a ti con todas sus cuchillas y pues se termina matando por otra parte aquí está Silvana que se está bajando ya a Tigreal vean cuánto daño mágico le hace o sea realmente es bastante peculiar lo estunea muy bien y junto con la ayuda de Granger lo termina eliminando también Granger le empieza a lanzar sus ultis y toda la cosa por otra parte aquí está Po girando como Blay Blay empujándole a Valir aquí por ejemplo Gusion le quiere perseguir al pobre de Bale que tiene muy poca vida pero no lo logra por otro lo estamos aquí nosotros en la top lane tumbando ya la primera torre ya que Largos no está recién ahí acaba de aparecer y pues hay que aprovechar o sea si no está hay que tumbar torre de una vez cosa que así podemos avanzar mucho más rápido podemos tener más fan podemos tener mucho más orito y de esa forma nos armamos también más rápido y estamos con un poquito más de potencia dentro del juego sobre todo para tumbar con mucha más facilidad por otra parte aquí está Silvana que se está bajando la tortuguencia muy bien lo estunean al Gusion muy bien lo terminan eliminando Silvana y Granger un super combo los doce por otra parte aquí está el Pandurri que pues está atacándole a Tira salta un poquito para atrás pero aquí es como que ya le quiere atacar pero no tiene pues todavía para girar en el Blay Blay por otro lado aquí está muy bien Silvana otra vez al Tira lo estunea lo deja bien parado salta el Panda y lo pegan y Goodbye se va al más allá por otra parte nosotros seguimos acá tumbando torres o sea en verdad mientras todo el mundo se peleaba nosotros estábamos arriba tumbando todas las torres que nos apetecían por ejemplo aquí otra vez está el Gusion que no nos acertó su primer poder entonces no nos ha hecho buen daño y aquí seguimos pues nosotros tumbando la torre no es que íbamos también el primer poder otra vez y todo tranquilo o sea aquí nos seguimos bajando a los scripts para que vengan los nuestros y podamos tumbar la torre sin problemas por otro lado aquí está Bale que está lanzando aire como si tuviera un mañana señores este tipo está que sopla como si fuera fiesta infantil o sea puro globo señores o sea está que infla globos es un inflador andante entonces aquí como que se quiere bajar todo aquí evita de que Gusion le ataque lanza su segundo poder aquí también llega Silvana ya con el buff de la tortuga sobre todo con la armadura para poder seguir atacando aquí también está Granger junto con Silvana para campearle pues al Tigreal no aquí Tigreal se quiere escapar le empiezan a disparar y Tigreal al final logra escaparse por otra parte estamos aquí nosotros ya hemos tumbado absolutamente toda la top lane o sea en los primeros 7 minutos ya tenemos todo limpio arriba solo queda la torre principal y absolutamente con eso tenemos todo aquí por ejemplo nos hemos robado muy bien este el buff de daño de este el creep naranja aquí giramos un ratito ahí se escapa el el Tigreal nos hemos confiado hay que admitirlo lo atacamos Bale lo termina eliminando aquí Silvana muy bien le encaja a la Leila y nos llevamos una segunda kill para nosotros dentro de esta partida no bastante dinámico o sea mucha teamfight mucha acción sobre todo el daño mágico es lo que predomina o sea con Silvana con Bale era un daño mágico totalmente jalado de los pelos muy fuerte muy potente continuo y sobre todo para nada tolerante con los personajes del equipo enemigo sobre todo el tiempo de control que tienen estos dos era bastante loco así que también hay que sacarle provecho aquí seguimos atacando la última torre secundaria que les queda les hemos tumbado prácticamente todo tenemos una ventaja de 10.000 puntos de oro que ya pues es demasiado o sea son o sea prácticamente 5 ítems que tienes de ventaja entonces es muchísimo porque si le pones un promedio de 2.000 a cada ítem pues es recontra demasiado por ejemplo aquí estamos atacando otra vez vienen los tarros otra vez hacia nosotros todo tranquilo no pasa nada estamos aquí atacándole al Valdir que pues escapa aquí otra vez está Gushon le atacamos le hemos cortado la regeneración ahí le golpeamos y chao se vuelve a morir o sea en verdad el pobre Gushon fue masagrado en esta partida 6 veces ya se ha muerto o sea creo que su equipo lo quería reportar inclusive nosotros en el chat veíamos que pues estaban peleando entre ellos no es gracioso es gracioso ver cuando la gente de la nada te dice no reporta al de mi equipo por favor así o sea y se empiezan a pelear entre ellos no sé es bastante gracioso también eso a veces pero pues cuando no es en tu equipo cuando no te pasa porque cuando te pasa es una tragedia es bastante triste es bastante triste pero bueno hay de todo siempre en el juego nos puede pasar de todo finalmente hay que pasarla bien y hay que disfrutarlo ok seguimos aquí en este caso ya metiendo presión hacia la torre bueno hacia la base del enemigo aquí no sé por qué el tigral se deja empujar tanto o sea en verdad el Akai lo empuja muy bien y lo saca de manera efectiva de su base y pues ahí todos lo hemos terminado eliminando con daño mágico físico verdadero le hemos hecho de todo hasta el panda le ha saltado sobre la espalda y pues yo que sé que es lo que habrá pasado aquí nos estamos bajando ya la torre principal de la línea superior y una vez que le hemos tumbado ya pues tenemos los creeps mejorados para que puedan venir en la siguiente oleada que son los super minions entonces aquí ya podemos seguir atacando las torres principales aledañas como por ejemplo la principal del medio para ya poder entrar sin problema el único detalle que quería decirles es que Valir nos repele muy bien con su segundo poder y con su ulti nos repele muy bien sobre todo cuando estamos juntos pero una vez que se le acaba es el momento para atacar como por ejemplo ahora que el panda si bien se ha muerto pero los demás nos hemos llegado a bajar a dos tanto a Tyrell como también a Gushon aquí también Sylvain entra muy bien con Granger se terminan bajando al pobre Valir tumbamos la torre principal de la mid lane seguimos atacando nos regalamos vida gracias a la hecha sangrienta aquí también queremos limpiar un poquitín para que puedan entrar también nuestros creeps por el lado de la derecha y todo tranquilo y aquí ya empezamos a atacarle al Nexo entonces aquí tenemos que retroceder un poquitín porque el carrito que ustedes acaban de ver no tenía mucha vida entonces al final se lo bajaron aquí tumbamos también este carrito tenemos ahí los creeps mejorados sin problema alguno Gushon que quiere venir a bajarse al pobre Granger lamentablemente no lo logra pero pues afortunadamente nosotros lo logramos eliminar antes lo cual también es bueno para que nuestro aliado pueda irse tranquilo a la base a curar no cuatro kills cero muertes seis asistencias bastante bien sobre todo para este punto de la partida y pues seguimos aquí atacando evitando que los creeps del equipo enemigo avance por las líneas para que los otros puedan llegar y nos tumbemos el nexo de una vez por todas aquí seguimos peleando flanqueando a los personajes asustándoles un poquito creo que Largos estaba Troll o estaba AFK porque en verdad todo el tiempo estaba parado ahí el Gushon tenía nueve muertes pues el Tigre al cinco muertes bueno de todo pasaba un poco loco pero de todo pasaba aquí nosotros seguimos atacando siempre con cuidado manteniéndolo a distancia sobre todo de Valir porque tiene mucho daño mágico ok él si nos puede matar y nosotros defensa mágica pues no tenemos en lo absoluto tenemos defensa física tenemos un poco de vida pero defensa mágica no y ese vendría a ser nuestro punto débil así que si nos coge nos puede matar igual que Gushon si Gushon nos coge también nos podría matar sin ningún problema así que aquí estamos corriendo no hay ningún problema tampoco nos peleamos contra Gushon que pues nos está lanzando este navajas pero igual no pasa nada ok aquí regresamos ahí está Gushon de nuevo este como que estamos esperando que todo el mundo estemos juntos y pues que la Silvana ya este se baje a Lord de una vez para que podamos entrar y podamos ganar lo más rápido posible que creo que ya se lo bajó creo que ya se lo bajó o sea si no mal recuerdo o no se lo han bajado pues la verdad no me acuerdo ok aquí seguimos peleando en este caso con los creeps de la jungla más que nada para acumular tarritos y poder curarnos y poder estar todos tranquilos con la armadura full y poder ir de frente al combate aquí también nos estamos volviendo a juntar ya para la última teamfight ahí está también Valir está pues también este Gushon que nos quiere atacar aquí empezamos a atacar la última línea ves si Silvana se bajó al Lord entonces ahí está que viene por otra parte aquí se están peleando también Tyral este Leila también le están ahí golpeando salta el panda muy buena aquí nosotros giramos explotamos y aquí empezamos también a atacarle al Nexo y finalmente terminamos ganando la partida o sea fue literalmente una masacre pero fue bastante divertido porque como pueden ver si uno descuida su línea puedes agarrar tumbarla con muchísima facilidad y absolutamente ya todo está avanzado por ese lado y pues es bastante complicado que lo puedan remontar así que no espero que les haya gustado el video que les haya servido solo nos vemos en un siguiente videito para el canal fue por todos ustedes y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!